hola amigos qué tal estáis hoy os voy a recomendar una de mis últimas o actuales lecturas porque tengo la determinación después de haberlo leído una primera vez lo voy a volver a leer para tomármelo con más calma e ir viendo paso por paso todas sus instrucciones es un libro de autoayuda y si hay algo que una frase que corresponde perfectamente a este libro es el poder de la palabra realmente es muy inspirador y me está motivando muchísimo su lectura me ha motivado y voy a volver a leerlo para tomarme paso a paso sus enseñanzas y sus palabras vamos con el que voy enseguida al tema porque de verdad me ha emocionado mucho este libro se llama soñar despierta y su autora es tanto actriz como bailarina actriz escritora creo que también en el mundo del baile de colombia vosotros algunos amigos de sudamérica seguro que la conocéis se llama alexandra benedetti aquí la tenemos que además tiene canal de youtube que no lo conocía y ya la sigo aquí está su libro como os digo es un libro de autoayuda de descubrimiento y vale de mucho como os digo es el poder de la palabra primero una lectura muy amena que nos lo describe perfectamente fijaros además bueno os digo las páginas siempre me gusta decir una página 200 228 29 páginas bien me encanta es todo como un viaje un paso a paso donde en esta lectura vamos a tener tanto instrucciones consejos paso a paso vamos a poder incluso interactuar con el libro yo creo que además es una lectura para tomarnos la con tiempo porque tiene algunas partes que tienes que interiorizar leerlas y pensar en qué modo las quieres tú aplicar a tu vida porque realmente es un libro en el que te ayuda a plantearte descubrir cuáles son tus metas tus sueños y cómo lo vas a aplicar no solamente lo puedes aplicar lo puede bueno no solamente lo puedes aplicar a tu mundo profesional oa tu mundo personal a tu día a tu persona a muchas cosas o sea porque hay muchas metas muchos sueños porque este es un libro que te enseña a interiorizar en tus sueños y a cómo superarlos a cómo llegar hasta ellos cómo hacer que tu vida cambie para alcanzarlos tengo que decir que me emociono personalmente muchísimo la parte en la que nos habla de los matas sueños como la palabra de atrapa sueños no los matas sueños porque es ahí donde te planteas esa parte en la que te dicen cuántas veces nos ha pasado de tener alguien gente alrededor o quien sea que quizá incluso sin su mala intención pero te dicen eres muy mayor eres mujer ya no puedes hacer esto no vas déjalo haz algo práctico haz algo no sé qué y tus sueños se van relegando se van echando para atrás se van frenando y se quedan ahí perdidos la verdad es que esa parte me hizo pensar mucho en mi día a día yo este libro me lo aplico sobre todo a lo profesional de lo que hago aquí pero estoy segura de que a muchas personas les ayudaría muchísimo en montones de sentidos me ha gustado muchísimo y como os digo esa parte fue una de las que incluso la han leído dos veces me 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 emociono me interiorizó muchísimo y dije sí señor es que esa es de las partes en las que yo digo tengo que pasar y continuar no os pongo el ejemplo de aquí en el canal de youtube cuántas veces he tenido gente que me dicen pues no eres glamourosa que eres muy mayor para tener un canal de youtube no vas a llegar eres una persona sin estudios o tal y gente que te quiere frenar y ahí es como sé decir adiós no los escucho no les presto atención y continúas no muy importante de verdad que sí y no sólo esa parte sino que luego pues te ayuda a conocer esas partes de ti que te van a hacer continuar que tienes que potenciar las además el libro está todo plagado tanto de consejos como de experiencias personales de ella como de experiencias que ya ha conocido que ha contado que merece mucho la pena leerlas como experiencias de la vida en las que dices toma el ejemplo y continúa no te frenes trabaja por lo que quieres conseguir que se puede ya os digo que o sea de verdad es fantástico una lectura rápida es demasiado rápida y necesito incluso volver a leerlo para interiorizarlo para pararme en esas frases en esas experiencias y en esos ejemplos vivos que nos da este libro que desde luego me han resultado sumamente inspiradoras para creer que soy capaz de conseguir lo que me proponga pasito a pasito como digo yo siempre pasito a pasito pero hay muchas cosas que me puedo proponer y que sé que puedo conseguir que son parte de mis sueños para la escritora alexandra benedetti muchas gracias ha sido de verdad toda una experiencia leer tu libro fantástico fantástico os digo es de la editorial círculo rojo por supuesto los pondré enlaces abajo de donde encontrarlo os leo ahora lo que nos dice por detrás de acuerdo la verdad es que me emociona me emociona un momentito al hablar de ello porque realmente me he visto reflejada en muchas cosas que nos cuenta aquí y me han dado mucha fuerza para mis propósitos pues que me emociono venga vamos con lo que nos cuenta basada en una inspiradora historia real en el viaje interior en la búsqueda soñar despierta demuestra que para el proceso creativo crear la vida de tus sueños se lleve a cabo es necesario iniciar un viaje interior por ese camino de autoconocimiento y autoayuda es una herramienta que te invita a soñar a conocerte a ser creativa y contactar con tu propia magia interior para crear lo que anhelas a través de ejercicios de silencio creatividad cuentos cortos anécdotas palabras de poder unos cuantos dibujos y recordatorios mágicos descubrirás que la fuente de poder creadora está dentro de ti las semillas de tus sueños están dentro de ti y debes quitar el velo que los cubre con un con tu esfuerzo y determinación para crear lo que siempre has soñado soñar despierta es una técnica para despertar y estar consciente del viaje del proceso y que las decisiones que se tomen están llenas de la luz de la conciencia de amor propio y seas feliz buen viaje soñadora sueña despierta fantástico de verdad tal vez algunas personas no sé si creéis o no en los libros de autoayuda pero realmente hay personas que lo saben expresar de una forma realmente inspiradora muchas veces estas palabras te sirven de mucho en contraposición a aquellos que te quieren frenar así que sólo me queda decir muchas gracias por esta persona que ha escrito un libro que realmente puede ser me ha sido de inspiración de ayuda y estoy segura que aquellas personas que se animen en su lectura les hará pero mucho 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 bien sobre todo a vosotras bueno amigos por supuesto ya sabéis abajo los enlaces para descubrir este vídeo este libro que me ha encantado de verdad pura emoción en una lectura que te hace crecer un beso enorme a todos hasta pronto